Hola, bienvenidos a mi canal Naya KG World. Hoy amanecimos, ahorita es en la mañana, así que buenos días. Tenemos una vista muy bonita, estamos en Friesland. Y hoy vamos a hacer un video de tutorial de maquillaje. Voy a maquillar a mi mamá. Y estas son las cosas que vamos a ocupar. Tengo un hermano que está con el Nintendo y tengo un gatito nuevo que está chiquito. Tiene dos, tres meses. Y a lo mejor no ves aquí qué pasa porque es muy curioso. Aquí está, de bagua. Jugando con el control. No. Voy a limpiarle la cara de mi mamá porque tiene tantito re-mail, a lo mejor. Así que, por la mejor seguridad. Yo tengo la marca de Nivea. Ustedes pueden usar la marca que ustedes quieran. Voy a aplicar las sombras con mi mamá. Yo escogí este color. Qué acostumbrado, mamá. No, 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 no. Ok. Listo. Voy a poner plantita luz Abajo de la ceja de mi mamá Por 2, por 2, por 1 Y 2, ¿Como estarás? Así Por que no te cuesta aquí? Están cuesta a tu andos ¿Por qué no? Ay, ay, ay. ¿Tú qué? Metichito. ¡Pelos! Esa es muy bien. Yo, yo tengo un buen nudo. En son escuro. Te voy a jugar con los tiendas. ¿Verdad? ¿Tú me quedaron? ¡No! ¿Es que está bien muy agudo? No. hola ahora otra vez que te pico el pelo hoy qué Listo Y después De aquí Bueno, tú sigue leándole No pasa nada Los cachetitos creo No, los labios Ok Ok ¿Te van a poner maquillaje en los labios? ¿Labial, mi amor? ¿Perdón? Voy a pintarles los labios ¿Vale? Hay nuevo supoca Ok ¿Pero te pasa, por favor? ¿No es mejor? ¿Qué es esto? Mami, ¿qué es esto? Sombras Ok, ya le puedo hacer Muy gordo Voy a hacer los cachetitos Sí, un poco de rubo Yo creo que este Ok, el que tú quieras Ya Huele bien rico Ok, y el otro ¿Se puede poner un poquito en la frente? No, este no Se no va a la frente Bueno, ya terminé Hemos un chate Hemos un chate Hemos un chate Ahí está gewoon rato Allí en el blanco Y en el blanco Y en el... Bueno, este fue mi video No olviden compartir y darle un me gusta a este video. Bye!